Hoy siento una vez más un mensaje muy fuerte de lo que somos los morterenses. Somos este Exceso Sur, con esta inauguración de la ampliación de la ciclovía, que muestra un mortero saludable. Somos este Exceso Sur con nuestro cartel que nos identifica y que muestra lo orgullosos que estamos de ser morterenses. Somos este sitio de la ciudad donde tenemos empresas que generan empleo, que aprovechan la oportunidad de tener gas natural y que empiezan a producir con este elemento energético. La verdad que me siento muy bien. Esto era una propuesta que habíamos establecido en nuestro gobierno y siento que muestra lo que somos y lo que queremos ser. Una comunidad donde los públicos y los privados se dan la mano y tengo que agradecer el aporte, como recién decía Marianela, de las empresas Adeco Agro, de Lactear, de la empresa GNC, de Bruera, de Familia Bruera, y del Parque Industrial. Muestra que es en conjunto, muestra que de esta manera es posible. Y puntualmente, bueno, una ciclovía que ustedes ven transitada por bicicletas, por peatones, por motocicletas que se dirigen hacia sus lugares de trabajo y que en esta estación saludable también le proponemos a los morterenses con la profe Laura Capelino, directora de deportes y todo su equipo, con todos sus profes, con Roberto y con todo el equipo, que también pueden hacer un alto aquí y poder cultivar el físico, la mente, a través de algún ejercicio. Gracias. ¿Vamos? Un agradecimiento a Diego, a la familia. Gracias.